Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy es jueves por lo tanto toca vídeo y hoy tengo a un invitado muy especial que en verdad ya no es invitado porque el canal también es de él que estáis muy acostumbrados a verlo y es Ivanchu, no sé qué le pasa a Ivanchu pero tiene muchísimos fans o sea, siempre me decís que os encanta, que os hagan un reír, en el trabajo siempre digo que ven los vídeos cuando sales tú por algo será Así que os encanta que salga y me encanta que esté aquí Hoy os traemos el tag de la convivencia, ya sabéis que hace poco que nos hemos independizado y hace pues quizás ya dos meses ¿Cómo era? Dos meses Después de este inciso hemos llegado a la conclusión que creemos que llevamos un mes y medio, tampoco es muchísimo No sé si habría una luz de arriba para que no quede tan blanca la imagen, a ver voy a probar Vale, con todo esto de las luces no sé por dónde llevamos pero llevamos un mes y medio más o menos viviendo aquí y cuando hacemos preguntas por Instagram pues nos preguntáis mucho que cómo va la convivencia, que si es difícil así que hemos decidido hacer el tag de la convivencia Así que estás hermoso, ¿eh? Estoy abostezando Antes de empezar hay que ser realistas y sinceros, ¿eh? ¿Senceros? Senceros de los senceros Voy a comprar, compro la I Vale, vamos a empezar con una sencilla ¿Quién cocina más? Tres, dos, uno Yo Bueno, señalado A ver, en verdad entre los dos porque normalmente nos ponemos a hacer la comida los dos Pero si se tiene que poner a hacer algo así más de esto, yo Pues elaborado ella Sí, y mira que tampoco soy muy buena comedora pero intento como hacer alguna recetilla y tal Es más original Sí Él con un plato de pasta y boloñesa se conformaría todo el día Sí, a ella le gusta hacer paellas y tal Paellas sin arroz le gusta hacer Pero Ya os enseñaremos en un vlog porque luego hemos grabado la paella desastrosa que nos salió Pero al menos no intento No, no Ahora Ella cocina Y lo hace bien, ¿eh? Le tengo que ir a buscar los ingredientes porque se los deja a todos, ¿eh? Me pasa Pero por eso está el pinche Es mi pinche Es el pinche Vale, entonces Referente a la cocina ¿Cocináis vosotros o sois de pedir comida a domicilio? Uff A ver 50-50 yo creo, ¿eh? Sí Nos gusta al menos No una vez a la semana Bueno, quizás sí Ahora hemos aflojado Pero antes Hemos aflojado muchísimo Ahora que vivimos juntos hemos aflojado Pero antes pedíamos bastante O íbamos a cenar bastante fuera Es que nos da palo cocinar un poco Entonces Si tenemos mucha hambre o Y nos da mucha pereza Entonces decimos Va, pues hoy pedimos Si estamos Sobre todo Ahora lo hacemos más Si estamos muy cansados Pero vamos aflojado Va, pedimos una pizza O sea, todo el sábado O sea, tres semanas Sí Más el fin de Entre semana Pues vamos tirando de algunos tuppers De las madres De los superhueres De los abuelas Y todo Los superhueres Se empieza a calentar la situación Y la siguiente No, noto la presión La siguiente pregunta es ¿Discutís por tareas de la casa? No Bueno Yo diría que discutir Discutir no Discutir no Pero Ella necesita que se haga En ese momento En ese instante En ese momento En ese instante Ahí voy yo Y yo no lo voy a hacer En ese momento En ese instante Yo se lo hago Pero no en el momento Que quiere En el minuto Y en el segundo Ahí voy yo Creo que somos Dos caracteres diferentes Y al final Esto es una de las cosas Que estoy aprendiendo Al vivir con él Y es que somos Totalmente diferentes Yo quiero las cosas Hechas al momento Yo Tenemos dos actitudes ¿Vale? Yo soy una persona Que llega a casa Y miro pues Que hay que Que hay que hacer ¿No? En plan Pues si tengo la cocina Desordenada La ordeno Si todo Él va a casa Y se sienta en el sofá Entonces se pone a jugar A play O tranquilo En plan Y luego Entonces yo soy Totalmente opuesta Entonces ahí chocamos Pero bueno Estamos intentando Cada uno tiene Distribuidas sus tareas Sí Esa es una de las preguntas Que nos han hecho ¿Cómo las tenemos distribuidas? Pues me la respondo ya Vale Espera que leo Exactamente Como nos lo han hecho Vale ¿Cómo se dividen Las responsabilidades? Fregar Lavaduras Limpieza de piso Pues a ver Ah y otra Bueno Sí, sí Ella normalmente Bueno Te has dicho de cocinar Pues normalmente cocina más ella Pero si nos ponemos los dos Los dos Normalmente el que cocina Luego No tiene que limpiar Ella cocina Y yo pongo el lavaplatos Él es el rey del lavaplatos Lo saca y lo pone Se le da súper bien Le encantan los puzles Entonces hace como un tetris Con todos los platos Del lavaplatos Después Entonces es como el responsable Del lavaplatos Y como él es el responsable Del lavaplatos Yo soy el responsable También un poco De las lavadoras Ella de las lavadoras Yo hago la cama siempre Mentira Mentira Hola El 90% Así se la ha sacado Mira Así De la manga Es porque yo O sea Lo hago casi siempre Yo El 70-30 Ivanchu O lo hacemos los dos Si estamos los dos 70% O si yo trabajo Obviamente Él se queda aquí Él hace las tareas Pero la hago Que eso es otra Depende del trabajo De cada uno Si un día está uno O un día está otro Pues lo hace uno O lo hace otro Pero claro Es que yo me voy A las 9 de la mañana de casa Pues si él se queda La hago Pero la hago Pero por ejemplo Claro cuando yo Los días que tú no gustas La hago yo Evidentemente Pero normalmente Un 70-30 La hacemos los dos Los dos Los dos No, no Estoy sincero Los dos Pero Pero es verdad Que como yo trabajo Normalmente como está yo más tarde Hasta más tarde Pues la hago yo No pasa nada No significa que ella no lo haga No, no, vale Pero que no La hago yo El 90% de las veces No Vale Entonces Las tareas en general De fregar Barrer Limpiar Baños Y todo eso Normalmente lo hacemos Los fines de semana Que estamos los dos Que tenemos más tiempo Y nos dividimos En plan Quien hace cocina Quien hace salón Y depende de cada fin de semana Pues quien hace baños ¿No? Eso en verdad Bien Los fines aprovechamos Pues hacer limpieza a fondo Y entre semana Pues vamos haciendo Vale Hablando de dividir Otra pregunta es ¿Cómo dividen los gastos? Y las tareas del hogar Pues la de las tareas del hogar Ya lo hemos contestado Los amo Un besito enorme Nosotros sí que os amamos Vale Pues los gastos A medias Me mantiene Soy un hombre florero No digas eso No, no A medias A medias A medias Por suerte de momento A medias No pasa nada Se respeta todas las relaciones Que pues el hombre Trabaja O la mujer trabaja Y el otro no O sea que Cada familia es un mundo Y cada pareja Se divide los gastos Como quieras Como chaveta Sí Nosotros de momento A medias Vale ¿No os da pena Tirar entre comillas El dinero En un piso de alquiler? Sí Estoy llorando cada noche ¿Sí? A ver Es verdad que es dinero Al final Pero es que en esta vida Y os prometo Que cuando os independicéis Lo veréis más Todo vale dinero Todo Hasta por respirar Pagas dinero Es que es increíble O sea Yo cada vez que pago más mayor Me deprimo más Todo vale Ay Dios mío Pero no O sea A mí personalmente No tenemos dinero Para comprarnos una casa Y queremos No nos queremos meter En una hipoteca Porque Uy cuántos pájaros No nos queremos meter En una hipoteca Porque ahora mismo Somos muy jóvenes Y comprarse una casa Tan jóvenes No sabemos dónde vamos a acabar No Si de aquí un año Va a venir a la herida Ya os doy la exclusiva Menudo Es mentira Lo que está diciendo Total Bueno la vida nunca se sabe No sabemos si acabamos aquí En Lleida En Pekín En Pocón No lo sabemos Pero que no nos da pena Porque estamos enamorados Nos gusta vivir juntos Estamos enamorados Queremos disfrutar De esta etapa Porque estamos disfrutando muchísimo De este piso Y es algo que podemos asumir Exacto Estamos súper contentos Del piso De la zona Tenemos a la familia cerca Es que es Bueno Es el piso ideal Para nosotros Vale Esta la hemos contestado Más o menos antes Y es ¿Quién aplaza más las tareas De la noche? Y en la platos Ay Te prometo que me ha llegado por la mañana A los sacos Es mentira Nunca la aplazo un día Si la aplazo un día O lo hemos aplazado Es porque Llegamos muy muy cansados Pero nunca la aplazo un día Siempre lo ha acabado por mí Lo acabas haciendo Es decir No tengo Que no tengo ninguna queja O sea Al final Ni tú me ayudas a mí Ni yo te ayudo a ti Es algo de los dos Yo siempre digo Tema limpieza Tema cosas del hogar Todo Tiene que ser Responsabilidad De ambos Ni de la mujer Ni del hombre Pero Esto lo decía Porque Ah sí Que no tengo ninguna queja Pero es verdad Que Pues no hace falta que lo saques A las 4 o a las 5 o a las tarde Esto de ir atrasándolo Cuando lo sacaré Cuando acabamos de cenar O Lo saco Antes de que se Tenga que necesitar Ya está Tu filosofía Bueno da igual Next ¿Qué no odia más? Bajar la basura Me encanta tu canal Y tú Muchísimas gracias Vale Yo Yo odio bajar la basura La verdad es que Eso él En plan Si hay que subir algo trastero Él Lo hace Eso sí que a mí me da mucha pereza Y Aunque la basura Es verdad que Normalmente la bajamos los dos Porque cuando bajamos Pues aprovechamos a tirarla Porque la tenemos cerca Pero Si hay que bajarla en plan Guau es que huele muchísimo Hay que bajarla El señor Iván Chus ofrece ¿Qué os gusta menos El uno del otro De su convivencia? Venga Tu primero Tu primero Ajáte Con piedra papel tijera Yo me estoy mojando mucho A uno A una piedra papel tijera Vale Estoy en tu mente Piedra papel 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 No sabía que ibas a sacar papel Piedra papel Tijera Que lo soy yo Lo que voy a sacar Piedra papel Tijera Vamos Que soy muy buena Venga va Dale Lo que menos No sé En verdad Es que ya os digo No me puedo quejar Pero quizás Por mi forma de ser Esto De ser como más Pasota en este sentido De ya la haré luego Ya la haré luego Ya la haré luego Se tira 100 horas En la ducha No os lo exagero O sea 100 horas en la ducha Y ayer Estaba escuchando ¿Puedo decirlo esto? Yo estaba haciendo cosas por aquí Y de repente Escucho que él se estaba duchando Y Y digo Guau Iván ya lleva rato la ducha Voy a avisarle En plan Que salga ya Que luego al final de mes Y Entro al baño Y me lo encuentro Es como no Es catalana Soy catalana Entro al baño Y me lo encuentro sentado En la taza de váter La ducha Corriendo Agua caliente Todo el baño Empapado de vapor Y le digo Iván Al igual todo este rato No te estás duchando Ay No bueno Ahora me ducho Bueno Eso como que me da rabia En plan De que esté Mil horas en la ducha Estaba calentando el baño Es una ensorrada Se me hace un frío Luego cuando está sin ropa Y no se pone caliente Tenemos un calefactor Eso es una excusa barata Que te has inventado Tienes comprar al público Con Con Argumentación barata En fin Que en verdad Es un chorrado Que me molesta Y es que al final Cada uno tiene su forma de ser Venga Te toca ¿Qué te molesta de mí? Bueno Molestar Que lo que hemos dicho Que necesita que sea todo En el momento Y en el minuto Y entonces Mete muchas bronquitas Y va haciendo Es como un pico Para 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 La chica de martillo Para Para Pero nada más La verdad que Estamos a gusto Sí Bueno Esto no es mucho La convivencia Pero quizás sí Porque al final Lo vives más Y es ¿Qué tal lleva Lo de tener Una novia influencer? Bien Bueno Influencer Si me consideráis influencer Muchísimas gracias Pero no sé La palabra influencer Como que Me queda grande Esa tío Influencer Así que muchísimas gracias Bueno Bien Nunca me ha dado Ningún problema Ni nada Tiene sus ratos Sus momentos Siempre respeta Cuando Si a mí me apetece O no me apetece Estar en un vídeo O cualquier cosa Así que Nunca he tenido Ningún incidente Eso lo tenía muy claro Desde el principio En plan Siempre he dejado Escoger a él Si quiere salir Si no quiere salir Total libertad Si un día no le apetece Pues lo respeto perfectamente Al final es algo Que no siempre Te tiene que apetecer grabar Ni mostrar tu intimidad Y aparte Siempre también Me has hecho sentir Cómodo En los vídeos Y todo Vale ¿Quién se despierta primero? Está clarísimo Si no tengo que ir a trabajar Muy pronto Ella Pero incluso El cien de semana Sí, sí Yo Es muy marmotilla O sea No me levanto tarde Es terminar Aunque tenga fiesta A las nueve Estoy de pie No te levantas A las doce Pero Pero te gusta dormir Te cuesta levantarte La cama Ya te despiertas Pero te cuesta levantarte Exacto Yo me voy a poner A las siete de la mañana Que me cuesta Desde que suena la alarma Hasta que me levanto Puedo pasar un buen rato ¿Es muy difícil vivir en pareja? Yo iba con el miedo Porque nunca había vivido Fuera de casa a mis padres Y tú Bueno, tú habías estado En tus estudiantes Y sabías un poco más Lo que era Pero no La verdad que Creo que entre los dos También nos lo ponemos Muy fácil Y hace que estemos cómodos A ver, también es el principio Pero yo creo que si Desde el principio Marcáis como Unas pautas Y ¿No? De convivencia Y tal Y os empezáis a entender Ya bien desde el principio Obviamente Habrá alguna discusión Y tal Pero no todo puede ser perfecto Vale Esta pregunta me parece muy curiosa Y es ¿Qué objeto del otro Lo sacarías de casa? Ella la play Yo la play La playstation Por favor Pues yo la cámara La vendo Que cara dura Si casi Que la cámara No te lo esperaba No, no lo esperaba Porque sabes que no es verdad Ya lo sé Ay madre ¿Cuál? El pintalabios Bueno, no me gusta nada Cuando se pintan los labios Pero no es que no le guste Como me queda Sino que cuando me pinto los labios Besar el sabor No me convence Huelen genial Los pintalabios Pero no me convence Que te diga No me beses Porque entonces Se me mancha todo Y me da rabia ¿A veces tienes la sensación De que hace más caso A la play que a ti? Porque a mí me pasa La pregunta seguía Pero se ha conocido Este cachito A ver Os voy a Ser súper sincera Me quejo mucho Por lo de la play Pero es verdad Que Es verdad que Estás con la play Pero Es verdad que Cuando estás con la play Es ratos Que yo quizás Estoy haciendo opos Estoy estudiando Estoy grabando Pero eso muchas veces Lo veis jugando a la play Porque yo aprovecho Pues a grabar Y hacer vlog Y él está jugando Entonces Es como que estamos En nuestro rato De cada uno Haciendo cosas Entonces parece que Siempre estoy jugando a la play No tengo la sensación De que hagas más caso A la play Que a mí Porque entonces Apaga y vámonos Pero Pero bueno Hay veces que sí Que si estoy haciendo la cena Y ya está la cena Que empiece otra partida A fútbol Pues me da rabia No empiezo Estoy acabando Una partida No El otro día empezaste Es que te dije De aquí cinco minutos Cenamos Y tú vale vale Y empezaste uno Que me pediste Perdón luego Que me dijiste Es verdad No tenía que haber empezado uno Esas son pequeñas cosas Que me da rabia Cuando nos tenemos que ir O cuando tal Y está acabando el partido Y digo Que pesadilla Y siempre Un apoyo Para todos los que jugáis A la play Es vuestro derecho También Aquí hay una persona Que os comprende Tenéis que Las chicas O los chicos Que no juegan a la play Y tenéis una pareja Que sí También tenéis que aceptar Que en su rato Juega un rato También Pero claro Esta persona Está dando como a entender Que le da más importancia A la play Que a ella Pues hombre Esto no Esto se tiene que hablar Claro Hay que tener Sus ratos Vale Y hablando de este tema Una de las puntas Que nos habéis hecho Es si tenéis espacio Para cada uno Yo considero que sí ¿En qué lado de la cama Duerme cada uno? Yo siempre Bueno Ella siempre tiene que dormir En el que está más alejado Más lejos de la puerta Entonces Me toca a mí dormir El que está más cerca De la puerta Por si nos matan Que me maten a mí primero Ay que tráfico Espero que no nos maten No pero lo piensa Por si nos entran a robar Que entre la cuchilla No No pienso eso No pienso que Dormiendo solo Siempre está acostumbrado A dormir Más lejos de la puerta Es que yo creo que Es instinto Todo el mundo dormimos Como más lejos de la puerta No sé Yo creo que todo el mundo Y que no se me salga Ni una extremidad Ni un dedo De encima de la monta Sí Pues Había más preguntas Pero hemos estado mirando Y todas más o menos Se repiten Se repetían O decían más o menos Lo mismo Así que intentaré ponerlas Por aquí Y nada más Espero que os haya encantado El vídeo Os hemos hecho así Una actualización De cómo va nuestra convivencia Cualquier cosa Nos lo podéis poner En los comentarios Espero que vuestras convivencias También vayan súper bien A veces hay que tener paciencia Porque al final Estamos acostumbrados A vivir con uno mismo Y no con otra persona Pero hay que adaptarse A la otra persona también No intentar que la otra persona Viva como tú Sino intentar adaptarse Mútuamente Y nada más Que Estamos muy bien Estamos muy contentos Que ahora aquí Un mes hacemos un vídeo Que estamos fatal Pero Pero espero que no No creo Hace pinta que no Hace pinta que no Pues nada Que muchísimas gracias Por estar ahí Que cada vez somos más Y estoy súper 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 feliz Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!